Hola a todos, mi nombre es Marcela Holguín, tengo 30 años, soy odontopediatra y soy colombiana. Antes del diplomado Intercept ya yo tenía pacientes en mi consulta con tratamientos de ortodoncia interceptiva, pero siempre había una insatisfacción en los tratamientos porque los resultados eran a muy largo plazo y con el tiempo mis pacientes empezaban a desistir de los tratamientos, los niños a cansarse, los padres a aburrirse y no había mucho éxito en estos tratamientos, ¿cierto? Yo estaba un poco preocupada por eso. Un día vi una publicación de la doctora Rayán de cómo ella hablaba de la ortodoncia interceptiva, de cómo ella vendía la ortodoncia interceptiva, de cómo ella hacía sus tratamientos y yo dije, esto es lo que necesito, quiero saber más de esto, quiero abrir mi conocimiento, quiero abrir mi campo y saber de qué se trata. Yo quiero vender la ortodoncia interceptiva de esa manera. Por lo tanto decidí hacer el diplomado. Ha sido la mejor inversión que he hecho, mis conocimientos se han abierto demasiado, tengo mucha información, muchos tratamientos y hoy en día yo vendo mis tratamientos de esa manera, ya tengo excelentes resultados, tengo niños felices, tengo padres felices y quién no quiere tener tratamientos exitosos en su consulta, ¿cierto? Es una inversión que vale la pena hacer.